Pero Morla está en Catar, está en Catar y me dijo que después se va a Nápoles. Ella habla con Morla y no se dio permiso. Y después en estos días se va a Nápoles. Ella lo conoce. ¿Y vos por qué hablas tanto con Morla? Era compañero mío de la facultad de Derecho. Sí, estudiaba José Morón. ¿Vos estudiaste Derecho? ¿Te juntabas a estudiar con él? Terminé de... ¿La facultad de Derecho? Sí, era mi compañero. ¿Y sos abogada? No, terminé de cursar. ¿Un tach? Casi tampoco, no, no. Claro, un tach ahí mientras estudiaba. No, no, no. ¿No te gustaba? ¿No te gustaba, Morla? No, no. ¿Te gustaba, Morla? ¿Te gustaba nerviosa? ¿No chaparon? ¿Ahora vivís en el mismo edificio? Sí, ahora sí. O sea, que se cruzan en el ascensor. O sea, la vida te cruza con Morla, evidentemente. Estás dos veces. Y me dijo que está en Catar. Creo que es un buen candidato. Total, deja a la mujer, se casó con la cuarta. No, no, no. Tiene plata, te recontra. Y después la deja ella también. Está en Catar y se va a Nápoles en estos días y vuelve para acá antes de ser Catar. ¿Y va a venir? ¿Me podés cerrar a Morla? No, me dijo, sí, sí, quizás que sí. Me dijo que me prometió que iba a venir. Ni de Alessandro ni de Aguada pudieron. Me prometió que venía, así que esperemos que cumpla. No entiendo todavía, Andrea, de qué lado está. Sí, yo tampoco. Me machucan. Puedo terminar.